Mi vida, mira, mira la ropa nueva que me compré para el gimnasio. Estás linda, estás linda así. Mi vida, aquí abajo, ya puedo ya. Son planchas, hombre, qué bien lo hace. No, ¿no me viste? Sí te vi, lo hiciste increíble, me encantó. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. ¿No me viste? Sí te vi. A ver, repítelo, yo, dale, te voy a mirar, repítelo. Mira a mí. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Está lindo, fue lo que vi ahorita, lo tuyo es el baile, yo siempre te lo he dicho, lo tuyo es el baile. Y lo mío es ver por qué me falta a mí 3.000 dólares de la cuenta, porque no entiendo que si yo pagué la renta, pagué el negocio, pagué el carro, yo tenga menos 3.000 en la cuenta. Si quincenalmente nosotros estamos siendo lo que estamos siendo, porque el deber es lo que... ¿Se fue? ¿Se fue? ¡Hola, hola, hola, hola! Mi gente hermosa, mi gente bella, ¿qué hacen? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos una vez más a Vive la Vida con Imara Ulloa. Tóxica, 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 tóxica. Tóxica, pero segura. Hoy estoy súper feliz, hoy es un programa muy especial. Gústele a quien le guste, gústele a quien le pese, pero hoy tenemos aquí a la competencia. Sí, en serio, tenemos competencia. Porque nada más y nada menos tenemos... ¿A quién? A mi hermana. No, mi hermana hoy no vino. Bueno, hoy tenemos aquí al lado a nuestro querido Aramí Suyoa. Oh, my God, yo soy buenísima con esto. Bueno, tenemos a Aramí. Hola, querido, ¿cómo estás? Hola, Isma. Hace tiempo que no te veía. Hace tiempo. Bueno, vamos a introducir para que sepan quién es. Ay, se llama Ulloa también. ¿Cuántos Ulloa? Bueno, somos muchos los Ulloas, algunos más queridos que otros, pero todos somos Ulloa. Aramí Suyoa es primo hermano mío. Él es hermano, desgraciadamente, de Johan Ulloa. Un aplauso para Johan Ulloa. No, no, no. ¿Quieres más pelo, pero no? No. El mapa, el mapa. Si quieres que este show continúe feliz, no hablemos de pelos. No. Hoy no, hoy no. Hoy no es el día. Hoy no. Hoy no es el día de hablar de... Hoy no es el día. Johan, ¿qué tal, amor? ¿Cuánto tiempo sin verte? Mucho. Casi el mismo que Aramí contigo. Bueno, hoy tenemos un show diferente. Hoy tenemos a los Ulloa. Claro, aquí faltaría mi hermana, que también es Ulloa. Habría que traer a mis otros primos que son Ulloa, mis padres que son Ulloa, mi abuelo... Y no podríamos hacer el show. Eso lo vamos a hacer con esta base, porque ellos son hermanos. Mi primo, Aramí, Ulloa, que les doy la bienvenida. Miren qué chulo, miren qué lindo está. ¿Tú sabes? Más lindo, más lindo. Es un muchacho bonito. Tampoco es más lindo. Más que Johan sí. Eso que lo oye al público. Exacto. Yo recomiendo a los seguidores queridos de Vive la Vida que pongan en los comentarios quién es más lindo. ¿Johan o Aramís? No, Johan tiene novia. Aramí también. Aramí también. Los dos tienen novia. No estamos felices. Pero ustedes tranquilos, porque hay varios shows que vamos a hacer con la presencia de este personaje. Te voy a invitar a varios shows, porque yo lo que quiero es que la gente te conozca a profundidad. Yo quiero que la gente sepa quién es Aramí. ¿Con qué? ¿Con la profundidad? Sí. Solo feo, solo feo, solo feo. ¿Quién es Aramí? ¿De dónde salió Aramís? Todos lo van ahí sabiendo. Pero en el show de hoy, vamos primero a nuestro pasado. A cómo fueron nuestros inicios. ¿De dónde salimos? ¿Quién, cuándo y dónde? Lo primero que tienen que saber es que nuestros padres son nuestros tíos. ¿Eh? No. Espérate. O es tu tío. O es tu tío. Yo les voy a presentar a mis padres y a mis tíos. Ok. Bueno, la foto que les voy a poner ahora es mis tíos y mi padre. Y les voy a decir quién es quién ahora. Ponme la foto, por favor. Dios. ¿Cómo? ¿Eso se sabe quién es quién? ¿Esta foto? Son unas termitas. ¿Qué es? Parece una mala. Ok, pero se diferencian. No se parecen. Es más lindo de mi papá. Pero, ¿cómo vamos aquí a entender quién es quién? A ver, tengo una foto donde están vestidos que los podemos diferenciar. Una foto que están vestidos. Ah. A ver. Porque la foto que pusieron... Esta. Es que todo... Está peor. Está peor. No, porque yo iba a decir... El que tiene bigote, porque... No, no tiene bigote. La otra, va a ver. A ver. Quiero decir de izquierda a derecha. A ver, mira. El que tiene las manos cruzadas. No, la izquierda es la otra. No, yo estoy empezando por el que tiene las manos cruzadas. Derecha y izquierda. Pero se empieza izquierda a derecha, Ismaray. Cada cual empieza como quiere... ¿Cómo tú lees? Ey, el show es mío. No, no es tuyo porque estamos todos aquí. No, ustedes están invitados. Y Maray habla bonito. Oye, no empiecen. Ay, por eso es que no lo traigo a la pista. ¿Por qué no lo traigo? Es un show árabe. Se lee de derecha y izquierda. Ok. El señor barrigón de los brazos cruzados. ¿Ese es quién? ¿El papá? Ese es el padre de todos los sobrinos. Niña, ¿cómo puede ser el padre de todos los sobrinos? Acabó con nuestras madres. No, no. Vamos a ver. Bueno, yo me decía que era mamá. No, incluso el día de las madres y el día de los padres. Yo felicito a mi tío como madre y como padre. Bueno, este no es papá ni tuyo, ni de... Él no es papá de nadie. Mira. Él no tiene hijos. Pero él es el padre de todos nosotros porque se ocupó de nosotros. No dejen mucho tiempo esa foto en pantalla. Bueno, Pablo, lo que es. Soy uno, Pablo, lo que es. Es un virus. El otro. Ok. Acabá ahí. Ponme si quieres más chiquita la foto ahora para que nos veamos todos. Entonces, el otro. Nos quedaron ahora mismo. Sí, pero ahora lo descambió. Tienes que ponerme otra foto más chiquita. Porque aquí el orden cambió. Bueno, no importa, déjamelo. Mira. El que tiene el pullover blanco. Con una raya aquí. ¿Ese quién es? Orestes, ¿no? Vamos a seguir con la boca. Ah, no, no. Ya, 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 ya lo tengo. El que tiene el pullover blanco con la raya aquí. El que tiene la mano en la barriga con dolor de estómago. Es el papá de Johan y de Aramín. Bueno, dice el que para los dos. Yo digo lo que él diga, ¿no? Son hermanos. Estaba flago. Ese es mi tío Orestes. El que mejor carácter tiene de todos los hermanos. El más noble, el más cariñoso, el menos interesado. Es verdad. ¿Qué cosa debe tener? Es verdad. El más divertido. ¿El más divertido? Sí. Fíjate que todas esas características las sacaste tú también. Niño. ¿Tú viste por qué yo no te traigo ningún show? Pero es verdad. Ya. Estoy hablando de los tíos, padre. Entonces, el que viene al lado, que es el de Pulover Azul, que está ahí. Ese es mi padre. El santo. El hombre más perfecto de la tierra. Dale, píntate un bigote ahí un momentito, a ver. No, si yo me pinto un bigote, soy mi padre, ¿no? ¿Qué clase de bigote? Mi papá siempre le decía a los sobrinos que él era el fuerte de la familia. El tío fuerte de la familia. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Siempre venía así, así. Toca aquí, toca aquí. Toca aquí, toca aquí. El fuerte de la familia. Y a mí es que más dinero me daba. Él es... Bueno, porque... Se escondía ahora mismo. ¿Tú sabes que él se escondía ahora mismo? Papá me un peso cubano, ¿sabes? Un peso cubano y maray. No le daba. Déjenme dar una aclaración antes de seguir con la explicación de la foto. Quítame la foto un momentico, Eddie. Por favor, que quiero dar una explicación. Aramis. Sí. ¿Cuántos días llevas aquí, mi amor? Seis. Cinco. Lleva cinco días en Estados Unidos. Seis. Seis días en Estados Unidos. Seis días, sí. Él todavía trae un lenguaje no apropiado. Él todavía trae un lenguaje callejero. Hala de... Él todavía tiene su lenguaje cubaniado. ¿Es como cubano? Enseguida que le hice la pregunta, ¿qué respondió? Sí, a Cere, la verdad. ¿Le dije a Cere? Sí. Hola, Cere. Johan, no recarques. Que huevo este mío. Johan. Ya. Ok, volvemos a la realidad. Dame la foto. Dame la foto, Eddie. ¿Cuál es vestido? Sí. Entonces tenemos... El primero es... El papá de Johan era mí. El segundo es mi padre y el de mi hermana, por supuesto, es el mismo padre, según él también. El tercero es un personaje... Es de nuestra era. Antes de nuestra era o después de nuestra era. El tercero es mi tío Talay. Él es padre de otra prima y otro primo que no están aquí. Ustedes no los conocen. En otro programa algún día lo presentaré cuando estén cerca de mí. No están cerca. Y ese tío creo que también se ha portado como mamá y papá de todos. ¿Verdad? Ha sido un tío especial. Sí, sí. De él no tengo quejas. De él no tienes quejas. ¿Y de quién si tienes quejas ahora a mí? De que no le he dado idea. Ah, de verdad. ¿Qué tío nos quedó? Es que me quitan la foto. ¿Qué tío nos quedó? Ah, ya hablé de Fra. Ya hablé. Sí, pero es que vi un último y no sabía quién era. Entonces, estos que ven aquí son todos nuestros tíos y padres. ¿Ok? Tíos. Tíos y padres. Ahora, vamos a lo que vamos. Cuando yo era chiquita, Aramí era más chiquito que yo. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de cuando Aramí era chiquitico y yo lo cargaba. Para que ustedes vean por qué somos tan allegados todos. Y es que nos criamos todos. Ahí, miren los chiquititos. ¿Qué onda? En esa foto estabas obligada. Bueno, hay una anécdota que se sabe de la familia, que yo me sentía obligada porque mi tío, Orestes, el papá de ese niño, que es el que está grande arriba ahora, que es el mismo chiquito de abajo. O sea, Aramí se aprovechaba de que a mí me gustaba jugar con el niñito porque tú sabes, era bonito, gordito, papá, en aquel momento era bonito. ¿Y ahora? Sí, sí, sí. Y entonces, mi tío se aprovechaba de eso y a él, claro, le convenía que yo jugara, cuidara al niño y él se iba a conversar, a chatearse con mujeres, a irse a bombar, a andar por la vida. Y hasta que yo le dije a mi mamá, mami, a mí me parece que mi tío está abusando. Se van a ir bolsando. Porque es que, ¿eh? ¿Quién? Baja y bolsé a la mamá y papá. Mi tío, a mí me dio Bull City, a mí me ingresaron por Bull City. Bueno, yo tengo el hombro que me lo van a operar, por Bull City, porque me pusieron a cuidar ahora a mí cuando chiquito y tenía, mira lo hay cargado. Bull City, por eso te gusta. Y ese mismo brazo, a la izquierda. ¿Yohan qué ibas a decir? Que por eso te gustan los bolsos de Bull City. Hay un chiste malo. Muy malo. Pongo otra foto cualquiera, la que tú quieras, da igual, da igual, el orden. Miren ahí qué lindo, viste que eras lindo. Lindísimo, chinadito. Lindo, lindo, a mí me encanta. Mira, lindo, lindo, me encantaba, me encantaba. El papá no es chino. El papá es ese que está bien. Sí, no tiene que ver con el papá. Bueno, aquí tenemos, estamos sacando fotos del pasado. Yo le voy a poner ahora esta foto, que es de mi primo Johan. ¿Quién es ese? Y mi hermana. No, eso no es... No. Mi primo y mi hermana. No nos parecemos. Ellos pasaron etapas malas de la vida. Todos tenemos momentos malos. Esa es la de ellos. Hablando de etapas malas, tenemos otra foto. Está Aramí, mi hermana y Johan. No se sabe cuál de los tres está peor. Eso fue en Kobe. Johan se parece a mi viejito. Yo he hecho ese. Teníamos el Kobe ahí. A ver, ¿qué otras fotos? Tengo otra que es con mi hermana con Aramí. Ay, Dios. A ver, hermano. La verdad es que la belleza es la mejor. Se empobre, ¿no? Sí. Dice que la belleza. A ver. Echate la salla de Aramí. Echate. La salla. Y la pose. La posición de la foto. Fíjate, ¿qué estoy señalando para la salla? Yo estoy diciendo, échense la salla a esta. Y los tapones. Qué cómica. Esta foto que voy a poner ahora es más familiar. Ahí está mi hermana, Johan, mi prima Susan Leidy y yo al final. La de la truza azul, no sé quién es. Ay, qué fea. Muy fea. No, no pongas esta otra. Oh, my God. Oh. No, pero siempre con flow. Siempre con bota, bolchevique. Aquello se llamaba bolchevique, ¿te acuerdas? Estabas vestida de I.O. Fashion. No, en aquel momento eso era un desastre. Blusita corta, barriga afuera, bolchevique, salla, con flow. Rubia, excuse me. Ponme la foto mía chiquitica. Para que me vean rubia. Para los que no creen que yo era rubia. Ya desde ahí sabíamos que tenías que hacerte un alipo en el futuro. Mira, tenemos a Johan que también, según él, era rubio. No, un muñeco de compota. Johan tenía como... Él se hacía siempre ese peinado, el moño que le vean que ríos. No, yo no... Él siempre se hacía ese peinado. Un peisco. Qué bonito. A ver qué otra... Ah, tenemos a mi prima Susan, miren qué bonita. Estaba contenta ese día. Sí, no, raro, ¿no? Ese día estaba contenta. Aquí estamos todos. No, ahora a mí no está. Una fiesta de disfraces, ¿qué es eso? Ahí estoy yo. O sea, yo soy la del vestido floriboreado, ¿eh? Sí, sí, como te viste ahora. Para. Hazme un zoom a los zapatos míos. Ábreme esa foto a los zapatos... ¡Ay, Dios! Más pa' acá, más pa' acá. Dame la otra, la otra, la otra, la otra. Mira, ábreme eso, Eddy. ¿Eso qué cosa es? Tenía curita. Bueno, me imagino que es paradrapo, no curita. Pero tienes el pie virado. Está raro, ¿verdad? Esas son tus piernas. Esas son mis piernas. Yo no sé por qué estaban así. Pero yo no sé por qué estaban tan mal. Yo creo que deberíamos hacer un receso. Porque esto va a ir a ti, la canilla. Eddy. 359 dólares menos por decir eso. Póngame más, para que toquen los pisos. Oh, my God. ¿Qué otra foto nos queda? ¿Ya no nos quedan fotos? Sí, nos quedan, quedan. A ver qué. A ver. ¿Qué otra fotito? Oh, my God. Eddy, quita eso. Está desnudo. Espérate, espérate. No, a la mitad desnudo, señores. No puedo tener eso en la cámara. Quítalo. Quítalo. Ahora a mí se te marcaba ahí. Eso se marca. ¿El jabado, papilro? No, eso es una belleza. Qué cosa. Es el niño más lindo, chicos. Es una cosa que vaya. Bueno, ahora viene la mejor parte del show. Pero primero les voy a recomendar que si ustedes quieren hacerse una cirugía estética y tener un cuerpo maravilloso, para no tener el mal cuerpo que tienen mis primos, porque los hombres también se pueden operar, tienen que hacerlo en My Cosmetic Surgery. Ustedes se pueden hacer cualquier procedimiento en la clínica. Si tú eres hombre y tienes esa grasita de más en los costaditos, alguna balsita, no te preocupes porque los hombres también se pueden hacer una lipo y hacerse marcaciones. Tú sabes que hay un procedimiento que se hace en My Cosmetic Surgery, que se puede hacer con anestesia local, incluso, que es para esos hombres que les crece mucho, como las glándulas de aquí, de las tetillas, de los senos, no sé cómo se llama. Les crece la glándula y los hombres se sienten incómodos porque tienen como que mucha tetica, ¿no? Y eso te lo pueden quitar. Es un corte súper chiquitico. Te hacen una mini lipo. Eso no duele nada. Y con anestesia local y quedas ya con tu pecho como te gusta, pegadito, como te sientas más cómodo. Además de que en My Cosmetic Surgery te puedes hacer todos los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos que quieras para embellecerte. Y cántalo para que se te pegue. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Arrapapán. ¡Ok! Ponme los dos en cámara. Bien. ¿Cuántos años se llevan ustedes? 6. ¡Niño! ¡Eh! Que no lo sabía. ¡Ay, coño! ¿Vieron la diferencia? A la palabra que me decían, ¡Ay, coño! Ya está más refinado. Un año y pico puliente. Aramín. Aramín. Lo dieron todo el micrófono ahí. ¡Bum! Y les dije al principio del show que estaba crudo, estaba... Le pusimos en los contactos el verde. Hay que ponerle... Todavía está verde, está... Dele su tiempo. ¿Ya estás bien? No se dice. No se dice. Hay que tener listo el botón de pi. Hay que agregarme el botón de pi aquí. Ok. Entonces, ¿se llevan 6 años ustedes? ¿Se llevan 6 años? Yes. Bueno, si él lo dice, no sé. ¿Qué edad tengo yo? Sí. ¿Qué edad tengo yo? 6, 6, 6. 6 años. Igual que mi hermana y yo, que nos llevamos 6 años. ¿Quién es mayor? Aramí. A ver, vamos. Él, él, él. Johan es mayor. Ok. Aquí tienen la oportunidad... No. ...de desahogarse y decir la verdad. Johan, nos conocemos de atrás. No. Negativo. No quiero una mentira porque te la voy a desmentir. Ok. ¿Tú tampoco mientas? Yo nunca miento. Aramí. Sí. Sé sincero. No te limites. Que aquí nada se corta ni se edita. Esto va crudo. Johan y Aramí. ¿Se llevan bien ustedes? Sí. Sí, sí. Hay días malos, pero normalmente sí. Es que él a veces no escucha. Aramí a veces no escucha. Y me molesta. Después, el mes que yo a veces habla mucho. No, yo no hablo mucho. Yo, como hermano mayor, intento aconsejarlo. Como tú aconsejas a alguien. Exacto. Sucede algo que los hermanos mayores tenemos la cosa esta de querer educar a nuestro hermano menor. Sucede. Me pasa a mí con mi hermana ya de adulta. Mi hermana con una hija casada. Y de todas maneras yo la regaño por algo y le digo, a mí me parece que esto lo hiciste mal. Yo creo, papá, es normal. Los hermanos mayores somos así. Sentimos un poco de, no sé, paternidad. Puede ser. Suena raro, pero es así. Bueno, es que has vivido seis años más y eres que no pasa a veces por cosas que ya tú has pasado. ¿Tú has hecho todo lo que te han dicho tus padres? Intento, no todo. Nunca he hecho todo. No, pero hay algo que tengo que decir. Johan y yo hemos sido como más, entre todos los primos, todos en total. Johan y yo hemos sido como lo que más hemos escuchado. Los consejos, uno siempre puede o no cumplir algo, pero hemos sido lo que más disciplinado hemos sido con los consejos y la educación de nuestros padres, nuestros tíos que también nos han educado. En el caso, y voy a hablar solamente, somos los más viejos, en el caso, en el caso de mi prima Susan, de Aramí y de mi hermana, son tres entes que hicieron los que le dio la gana y no se portaron bien. Pero Susan es mayor que yo también. Susan es mayor porque Susan y yo somos iguales, yo soy mayor que Susan. ¿Es que tú eres la mayor? Bueno, cambiando lo de la edad. Entonces, vamos al tema de los hermanos y sacamos la educación. ¿Cuál ha sido la pelea más fuerte que han tenido ustedes dos? Ya la tengo en la mente, pero a un momento. Aguántala, aguántala, aguántala. Aramí, dímela tú. Aguántala, Johan. Yo creo que... Que fue una vez que salimos bajados. Y me dio un piñazo por el pecho. ¿Eh? ¿No te acuerdas? No sé si fue esa misma. Espera, Johan, espera, no me acuentes. Porque a la gente tiene igualdad. Exacto, no me acuentes. Entonces, ¿él te dio por el pecho un piñazo? Sí, sí, sí. Tres días con falta de aire. Tres días con falta de aire. Eso no fui yo. Eso fue tu escuela. No, no, no. Se fue en la casa. Un piñazo. ¿Y por qué pasó? No, la verdad es que no me acuerdo. Era muy... Muy chiquito. ¿Tú eras muy chiquito? Sí, sí. ¿Qué edad tú tenías? Si no me acuerdo, ¿cómo te voy a decir? Yo creo que... Espérate el micrófono. Yo creo uno... ¿Ocho? No sé. Doce, diez, por ahí. Yo no me acuerdo de ese piñazo. ¿Y no te acuerdas por qué fue que pasó? No, no, porque la verdad es que no. Johan, ¿cuál era la tuya? Yo no me acuerdo por qué empezó, pero me acuerdo que este muchachito que está aquí me tiró una tijera. Fue esa misma. Pero estoy tan agresivo. Fue esa misma. Me tiró una tijera y si yo no me agacho, hoy tengo una marca aquí en la frente. Bueno, si no cayó en el ojo. O un ojo menos. No empiece, Johan. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Limpie. Achili, ven pa' acá. Ven pa' acá. Limpie. Déjame limpiarte, mi amor. Entonces, quedamos así. Es la misma pelea, los dos. No se acuerdan ninguno de los dos. ¿Por qué fue esa pelea tan fuerte que uno le dio un piñazo y el otro le tiró una tijera al otro? No sé. Créeme que fue una bojería. Pero empezó él. Pero empezó Johan. Sí, empezó. Pero obviamente ustedes de ahí iban a tomar una prisión. No, yo no tiré nada. Fue él. Y el... No, no, no. Desde niño nos han dicho que yo soy el médico y él... Bueno, la palabra que hiciera era delincuente, pero... Ok, pero ustedes han tenido más problemas así... Una vez, más pequeño todavía. Seguía pa' la primaria. Me da un cocotazo y se va como si nada. Explica lo que es un cocotazo. O sea, le hizo así. En el yiti. No hay un yiti. Es un golpe. Le doy por la cabeza antes de irme pa' la escuela y cuando llegué a mi aula que me senté a la clase... Que sacó la libreta. Estaba hablando que tenía cinco años, chiquitico. Se escapó de mi casa sin decirle nada a mi mamá. Cogió una p*** de plástico, entró a mi aula y me metió un p*** en la cabeza. Un segundo piso. Tuve pedirle permiso a mi profesora para llevarlo a la casa de nuevo. Y mi mamá en la cocina nunca se enteró de que ahora mí estaba en mi escuela. Y tú fugabas de la escuela. Y yo fugabas de la escuela también. Pero ese cuento yo no me lo sabía. ¿Eh? Eso es famoso. Chiquitico así, cinco años. Pero él es rencoroso. No, no, no. A dos cuadras, a dos cuadras. No, 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 no. Hubo dos cuadras para pensar lo que estaba haciendo. Sí, sí, fue para irme acá. Ese quedó y dijo no me voy a quedar dao. Me voy a quedar dao. ¿Qué le pasa a él, eh? Dice que yo iba caminando y él iba escondido por los árboles y por los muros. Yo esperé yo esperé sentar a sacar a la librera y ahí le dice ¿No sabes lo que es eso? Un niño cinco años esperó a que sacara para que estuviera entretenido y poderle tú sabes dar si de pronto la profesora se debira el golpe ¡Ey! Ese niño que ha salido ¿Dónde salió? Yohan así ¡Es mi hermanito! ¡Es mi hermanito! Me da risa porque yo Yohan cuando era chiquito era muy llorón. Eras muy llorón. Entonces Yohan por todo lloraba. Yohan tú le tocabas junto y Yohan hacía al momento. Entonces me lo imagino llorando porque le diste con... Eso no es cierto. Yo nunca... Eso es una fama que tengo yo. ¿Eh? Si él tenía cinco años No, aquel era once. Y yo estaba como en cuarto de grado. Sí, sí, sí. Once, diez, algo así. Él tenía cinco o seis años. No, yo creo que usaba... Y cuarto, tercero, algo así. Me acuerdo. ¿Y no le pediste barra? No, que iba a hacer algo que aquello y iba a pasar. Solo te metió cuando la tijera. Sí, sí, sí. Oye, y tengo una duda que igual ustedes me la pueden aclarar. A ver, ellos son criados juntos con su mamá y su papá que no son divorciados. Ellos continúan juntos. No sé por qué porque a mi tío no hay quien lo aguante pero yo sí. Sí, yo te quiero. Entonces, mis tíos, la madre y el padre de estos dos gentes siguen juntos. Y yo pregunto. ¿Cómo los tuyos? Sí, los míos, pero los míos se soportan y se quieren porque tienen los dos muy buen carácter. Sí, espectacular. Entonces, mi tía y mi tío los criaron y siguen con ustedes toda la vida, ¿verdad? Hasta que uno de los dos pero el orden de lo que les toque se vaya yendo. Estás a una explicación más rara. Mi tía Arlene Sautier madre de dos de ustedes. La mejor de dos de ustedes son más... Y hasta hoy la madre de más de ustedes dos. ¿A quién mimó más? ¿A quién? ¿Con quién fue más? No, ¿a quién quiere más? ¿A quién mimó más? A Aramis. ¿Por qué? No sé si es porque es el más chiquito. Es que Aramis no se ha quedado dormida en casa de nadie y siempre dormía con ella. Él salía a las 3 de la mañana de su camita y se metía en el medio entre mi mamá y mi papá. Y ellos lo dejaban. Yo hacía eso y lo mandaba a mi cama. Es que él cogió a mi papá cansado. Yo nunca me pude ponerle un arete. Me cortaban la oreja y a Aramis es un arete y no pasa nada. ¿Cómo es posible eso? Vale aclarar algo. También es que yo soy más rebelde que os han llevado las cosas y que pasa lo que... Y Maray nunca se pudo hacer un tatuaje. Y la hermana se hizo un tatuaje y no le pasó nada. Si Maray se hace un tatuaje la mamá... Espérate, pero tú eres el más mimado. ¿Tu mamá sabe que estás en Estados Unidos? Sí, sí, claro. Te voy a decir... Bueno, si se escapó para la escuela... Se fue a escapar para Estados Unidos, ¿no? Y vino a los picolazos. Casi, casi. Y se quedó... No, imagínate tú que fíjate si realmente mi tía Arlene mi mojó siempre más a mí que a Johan... No, pero a mí mi mojó también. No, no, no. No, mira, el problema fue que la vez que me dejaron... Se hizo guapería, tranquilo. Que la primera vez que me dejaron con ellos solos, con Johan, y Maray, mi prima Heisy, Susan, me partieron la boca y todavía vendían, no sé quién fue. Es verdad. Tengo una cicatriz aquí y yo no sé de quién fue. Y yo creo que fue Maray. Y nadie fue. No, 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 yo no fui. Pero le dieron a todos. No. Yo no me acuerdo de eso. Nos castillaron. Y Maray, ¿tú no te acuerdas? No me acuerdo de eso. Le partimos el labio de nuestra sangre. A mí llegó a este país diciéndome, tú me partiste el labio. Le dije, ¿Quién te dijo a ti que fui yo? Es que yo a ti ni te conozco. Le voy a decir, cuando Johan Ulloa se va del país, su mamá, que siempre, tú sabes, las madres son como muy, ay, mi hijo se me va. Su mamá se puso un poco triste y mi tío también, pero lo supieron llevar porque, oye, el muchacho tiene que crecerse en la vida. Es un país que le dé vida, que le dé ilusión, que le dé ganas de esforzarse, de trabajar, que valga la pena, el esfuerzo y la libertad. Y que él traiga ayuda al hermano. Cuando se decide ir a la Miss y que ella tiene los papeles de aprobación para llegar a Estados Unidos y toda la historia, mi tía Lee cayó en depresión, pastillas, ingresada, empezó a llorar. Mi tío Oreste, el padre, jamás lo he visto llorar, lloró. Que lo vi yo por videocamera hablando con Johan y esto le temblaba. Con los ojos. Porque yo los quiero. Y yo decía, eso no lo hizo por Johan. Lo que yo tuve que mandarle por la familia es tan ansiolítico. ¿Te acuerdas las pastillas para la depresión? O sea, definitivamente. ¿Entonces a quién quieren más? A Aramí. Mi tío Oreste. Nos mata. ¿No mimó a nadie o mi tío Oreste mimó a alguno de los dos? No. Me grababa a ninguno. Nos mimaba con un cinto. Es lo que tiene un carácter fuerte. ¿Por este con quién tiene más química? De ustedes dos. ¿Qué ha pasado conmigo? No, no, no. Lo que pasa es que a Aramí le gusta tomar un poquito. Digamos que un poquito. Entonces, comparten. Yo no tomo. Tomo. Ya, para si toma. Todos los días toma un traje. Johan no toma. Johan no es bebedor. Pero tú, cuando tú te unes conmigo, tú tomas a la par mía. No, yo tomo un día para compartir, pero yo no tomo. Yo no tomo. A mí me invitan una cerveza y yo no me la tomo. Un día en una fiesta compartiendo, yo tomo algo, pero yo no tomo. Aramí, viendo una película, se toma una cerveza. Yo no hago eso. Le gusta. Lo cómico es que, por ejemplo, mi hermana y Aramí, que, por ejemplo, Aramí y Johan se van a seis años. Mi hermana y yo, seis años. Johan y, digo, Aramí y, Aramí, ¿tú tienes tatuaje? No. ¿No tienes tatuaje? Bueno, él tiene uno en la narca, pero. No, no, no. Pero ese no, ¿no? Johan y Aramí, digo, Aramí y mi hermana fueron los más rebeldes. Bueno, y mi prima Susan, pero estamos hablando de nosotros cuatro. Fueron los más rebeldes. Mi hermana se llenó de tatuaje, Aramí se llenó de piercing y Johan y yo estamos limpios así, diciendo, ay, ¿por qué no nos hacemos algo? No tenemos nada. Bueno, tú tienes piercing también, Ana, aquí. Bueno, pero esto ya me lo hice ya con 34 años. Vaya, si las reañaban con esa edad. Vaya, ya con 34 años, ¿qué me vas a decir? Aparte, tampoco es que. Pero, y Maray se puso un piercing en el ombligo cuando niña. A los 15 años. Y por poco la sacan de la casa. No, eso fue pidiendo el permiso hasta mi tío Frank, el que tenía los brazos cruzados. Hasta él se le tuvo que pedir permiso a yo. Ok, ¿a quién creen que mi hermana Alice, todos ustedes conocen a mi hermana, párate aquí para que no te conozca, un momentico, aquí al ladito mío, no te preocupes, es rápido y es solo para que vean quién es. Deja la esponja ahí, oíste. Esta es mi hermana. La gente no sabe quién es. No, no me conoce. Yo tengo que hacerlo por si acaso. Ok, Johan era mí. ¿A quién crees? Miren los cuatro cámaras, por favor. ¿Una foto? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Ok, Johan era mí. ¿A quién creen que mi hermana quiere más de ustedes dos? A mí. Yo creo que a mí. Alice y yo siempre nos hemos viajado mejor que... No, Alice y yo es chamaquito. Química perfecta. Ponte para el lado de la cámara, mi amor. Sorry. Eso no me entiendo esta familia. Ella no va a decir. No, 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 si ella no es la que lo tiene que decir. Ah, nosotros, a mí. Yo, yo, yo. ¿Por qué? Arami, ¿por qué tú crees que a ti? Porque a pesar de que tengamos... La edad más similar, siempre hemos tenido buena química. Bueno, a pesar de eso es bueno, eso... Que tengan la edad igual... Claro, porque es una ventaja. Johan, ¿por qué tú crees que a ti? Por ejemplo, yo me he ido bien con Inmaray, pero Inmaray es un poco más viejareo. Un poco. Ahora mismo... Un poquito, un poquito, no mucho. Y entonces, eso es lo que pasa. Yo te iba a pagar que estuvieras hoy aquí, pero no te voy a pagar. Johan, elimíneme a mí. Johan, ¿por qué crees que te quiere más a ti? Porque sí, porque desde chiquito siempre hablamos muchísimo. ¿Eh? Alí y yo, pregúntale. Lo que pasa es que hay cosas que tú no sabes porque tú te fuiste del país, pero cuando tú te fuiste, Alí y yo hablábamos demasiado. Hasta por teléfono hablábamos. Me llamaba por teléfono a mi casa. Ahora yo que estoy aparte, ¿yo puedo opinar? Sí, claro. Yo creo que quiere más a la Miss. Ey, tú no sabes nada. Cuando Juan llegó, ella no hizo ninguna fiesta recientemente. Eso es verdad, Alí. No tenía casa. Yo también es verdad. Pero ahí tienes razón, me la debes. Mi hermana, gracias. Johan y Aramis, miren a cámara. ¿A quién creen ustedes que yo quiero más? Ah, Johan. Ah, Johan. ¿Pero por qué? Ahora a mí. ¿Por qué? ¡Momento, Johan! Por lo mismo que expliqué de Alí y yo, es lo mismo con usted. ¿Yo puedo opinar? ¿Yo que estoy afuera? Sí, claro. Ay, Johan. Claro. pero, ¿Ves acá? Es que ahora a mí no le habrá hablado ni un carro. Ah, yo he estado hablando con usted. Eddie, te voy a quitar el micrófono. Quítale más dinero. Pero dile, lo puedes solucionar. No. Estás en cámara, comprometete. Miren, esto sí es importante, lo que hemos hablado anteriormente, pueden borrarlo de sus mentes, eso no ha sido importante. Recuerden que si ustedes quieren una sonrisa perfecta, maravillosa, blanca y saludable, para eso está English Smile. ¿Quieres sonreír sin vergüenza? ¿Quieres sonreír sin taparte la boquita? ¿Quieres sonreír sin decir, ay, qué pena que no me vean las muelas, que las tengo? Ey, tranquila, en English, o tranquilo, en English Smile, vas a lograr la sonrisa de tus sueños, comunícate con la doctora Odell, dile que vas de mi parte, y sonríe sin vergüenza. Sin vergüenza, sí, no es que sea sin vergüenza, es que sonríe sin vergüenza. En English Smile. Tienes que llevar a la Aramía en el Smile. Sí, Aramía es un blanqueamiento dental. Sí, y el, pero ese no lo hacen ahí. El pitillo. No sé qué están hablando, no sé qué están hablando. Aramis, tengo una pregunta directa para ti. Libre. ¿Alguna vez responde mirando a cámara y sin mover la vista? Acércate al micrófono que no se te puede perder la voz. Respuesta rápida y sin pensar. ¿Alguna vez te ha gustado alguna ex de tu hermano? No. Johan. ¿Te ha gustado alguna ex de tu hermano? No. Qué mala pregunta esa. ¿Qué es eso? No. Tranquilos. ¿Alguna vez sin querer, no es que, ah, no, sin querer, han vacilado a una ex de tu hermano? ¿Y por qué una ex? O sea, no siendo la novia. Yo no estoy hablando de la novia. No, una ex es que fue novia tuya o en el momento que estaba siendo novia tuya. Pero diga una ex porque no estoy hablando de las dos novias actuales. Ya, no, no, no. Son, son hombres. Es que hemos tenido dos novias nada más. Sí, no somos dos. Él una y yo una, o sea, no hemos tenido la misma novia al principio. Sí. Entonces, ustedes, pero por ejemplo, la novia de Johan que tenía en ese momento bonita, la última antes de Gabi que era súper linda. No tenía ninguna última. La linda, la cuerpúa. No, la bonita, la que toda la familia dice que es la más linda de las novias que tú has tenido. Esa. La novia. Esa. Imposible. En algún momento, a lo mejor en el bikini, entrando a la piscina. No, no, es que una más bonita que Gabi yo no conozco. Ah. Se ve que Gabi está ayudando en el proceso de los inicios. Está luchando la comida. No puede estar mirando viejas, pero Johan no puede mirarlo. Johan, ¿y tú? ¿Te ha pasado con alguna? Le ha dicho vieja a Gabi. Le he dicho vieja a Gabi. Le he dicho vieja a Gabi. Johan, ¿te ha pasado con alguna novia de tu hermano? ¿Qué tú dices? Oye, es un cañón. Es que las novias ahora a mí son amigos míos. Sí. Son amigos. Sí, pero ¿qué tú dices? A ver, ninguno de los dos ha dicho, oye, es un cañón, es un mujerón. No, claro que son cañones porque para estar con nosotros tienen que ser cañones. Ay, Johan, no seas... Claro que son cañones. Lindas. Son lindas, están buenas. Pero no se vacilan. Si digo una cara también está mal, No, una cara, un pelo, un cuerpo, un... ¿Marcamango? Un palo. ¿Quién tiene... ¿Quién tiene... ¿Qué dijo? ¿Quién tiene de ustedes dos peor carácter? Para mí, pero de aquí a China, para mí tiene un mal carácter. Es lo que estábamos hablando el otro día, que Johan es el más pesado de los varones. No, veate eso. Aramí no te cuenta nada. Aramí no te... Nada. Es pesado. Aramí es pesado. No, Aramí es de carácter pesado. No, 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 no. Él es de carácter pesado. Aparte, se lo puedes preguntar a sus padres y te dan así quién tiene peor carácter. Yo todavía no puedo hablar de los carácteres de los dos para comparar porque yo tengo que vivir un poquito más con Aramí. Recuerden que yo me fui del país hace 11 años atrás. ¿Podemos preguntarle a Gabriela también? No, Gabriela te va a destruir. Yo sé lo que te digo. No, Gabriela va a decir que soy yo. Ah, ¿qué tú? ¿Por qué sacar? Sí, claro, es la pareja. Johan, usted lo ve así, pero Johan tiene, es pesado. Usted ve a Imaray así, todo el día riendo. la gente sabe que no. Es insoportable. Miga, Johan es el más pesado de los que estamos aquí. Después va Imaray. Después él y después. ¿Y por qué tú eres el más bueno? Pero bueno, de los que estamos acá. No, Ali está ahora también. Pero Ali no es que sea pesado. Ali es lo que estábamos hablando. Ayer estábamos hablando que hay una diferencia entre respuesta pesada y y cortante a mal carácter. Es verdad. Por ejemplo, yo no te doy una respuesta de raspagoco como digo yo de que oye, te dije que no y ya. Pero tiene mal carácter. Pero tengo mal carácter en el sentido que a mí tú me tocas dos veces la misma llaga y ahí yo estoy ya. Muy mal carácter. Ya explote ya. A mí Fabián me dice que tengo la mecha corta. Cortísimo. Pero Fabián dice que mi hermana no tiene mecha. Tú no tienes tampoco. Pero lo más cómico del mundo yo lo escuché ahorita. Tu hermana brava con ella misma porque dice que tiene mal carácter. Ella se puso brava con ella misma. Yo no sé a quién pero es que mi mamá me critica a mí me dice no porque no sé qué porque ustedes y de quién sacamos el carácter nosotros. ¿De quién? Bueno, el mío de mi padre. ¿Sí? Sí, el carácter mío de mi padre. Pero tu mamá también se dispara. No, el carácter de mi mamá es de mi hermana. Que te da 100 en dos segundos. Exacto. Se calientan y explotan. Se ponen bravos. Se mantienen 80 ahí. No se enfría, no se enfría. Yo tengo el carácter de mi papá. Mi papá no te dice la respuesta directa pero mi papá tiene el carácter tú sabes. Es como que va a estar allá va a estar allá pero se va yo soy más o menos Es que así soy yo también. No, Johan Johan tiene más el carácter de Marta García. ¿De Marta? De mi abuela. De mi abuela. No, no, no. Y yo soy más como Ali. Yo no pero un momento que exploto sí ya y ¿Tú saliste más a tu mamá o a tu papá? Me tiene una combinación. No, yo tengo una. No sé, yo creo que a ninguno yo soy un remy ahí. ¿Y tú, Johan? Yo a mi mamá. ¿Crees que mi mamá? Pero tengo cosas de mi papá también. Pero en el carácter no. ¿A qué edad tuvieron Soxe por primera vez? Dios mío, yo ni me acuerdo ya. Los 10 y... Yo 15 o 16. 6. Por ahí. ¡Ay, todos iguales! ¡Oh! Pero tú no sabes 15 o 16. Sí, porque... Es una fecha que no se olvida. Sí, no. No, Edio. A mí se me olvida. Edio, ¿con qué edad tú tuviste? Soxe. Pito. Yo con 14. ¿Con 14? Yo a los 16. La máquina. ¿Con una muchacha o un muchacho? Una muchacha. Ok. Después fueron a la carnera. La carnera. Yo sé que a los 16 porque yo estaba esperando cumplir 15. Por eso yo sí sé, pero si no se me hubiera olvidado. Y maravilla, ¿y tú estabas allá? No, te acuerdo. A los 12. No, porque la pareja que fue la primera vez mía, ya esa pareja ya había estado en la escuela de arte. ¿Qué edad tenías aquí? Es que ella salía para la calle con esa salida. Ponme 14 años. Y ahí estaba. No, mentira, porque ese pelo... Tiene highlight, no me acuerdo. Sí, tiene highlight. Sí, ese pelo había pintado después de los 15. Esa fue la foto de los 15, yo creo. Ahí había cogido... No, a los 15 no fue. Cáquete, caga. Ahora mía, habla bonita. Me va a cargar, a uno le gusta a Galen de su cosita. Está bien, vamos a calentar esto. Tranquilo. ¿Tú quieres más calentura? Vamos allá. Sí, sí. Nada más. Nada más, somos primos, hay que quererse. Conocen la tempestad. Johan y Aramín. ¿Y Ali a qué edad, Ima? Yo no lo sé. ¿A qué edad, mi hermana? Yo no recuerdo, pero creo que fue cerca de los 16. Ali sí estaba repartiendo. Ella dice cerca de los 16 para no decir que a los 10. No, no, no. Ali, tú me lo contaste a mí. Sí, pero yo no. Fue con 12. Johan. Pero Imaquay tiene más pinta de... No, Imaquay es lo... Digo, vamos. ¿Esto qué cosa es? Se te ha olvidado el huracán. Sí, esto. Eh, Johan, que por eso no lo trae... ¿Lo viste? ¿Lo vieron? No me pregunten más. Se fue. Eh, Johan y Aramín. ¿Ustedes se consideran hermanos de sangre? Sí. 10 por ciento. Sí. Bueno, yo pregunto. ¿Ustedes tienen el derecho a decir? Al 100. ¿100 por ciento hermanos de sangre? Sí. ¿Qué tipo de sangre tienes tú, Aramín? Mmm... ¿Qué vas a ver el Aramín de sangre? Creo. O positivo. Que es o... Ajá. O positivo. ¿Y tú, Aramín? Ni, ¿cómo te llamas? Johan. Pero no tiene que ser la misma sangre. ¿Cuál es tu sangre? No sé. O positivo, creo. No me la sé, ¿verdad? No me acuerdo. Es que yo nunca me he hecho un alaño. Pero no tiene que ser la misma. Pero si no saben qué tipo de sangre tiene, ¿cómo saben que es la misma sangre? Y Maray, porque mi mamá es la misma de él y mi papá es el mismo de él. Pero eso es... Exacto. Bueno, creemos que somos hermanos de sangre. Y a esta altura eso no va a cambiar. Mira, Aramín, trigueño, achinado, de ojos oscuros. Sí, pero sale a una... Johan, ojos abiertos y rubios. Sí, pero sale un abuelo, este sale al otro abuelo, son... Imagina tú. Tú y tu hermana tampoco se parecen. Tú tienes un cuerpo diferente al de tu hermana. Tengo la foto que lo ha pedido. ¿Dónde está eso? Mira. A ver. Sí, si nos parecen. No. ¿Mi hermana y yo? Mi hermana y yo sí nos parecemos. No, ahora se han puesto peluca y esas cosas. Niño, qué peluca. Todas las fotos de mi hermano y yo, la gente dicen que sí nos parecen. Pero es nada. Bueno, Eddie entró que el sol que tú eras yo. No, hijo, no. Nadie, nadie los confunde. Nadie los confunde. Sí, sí, sí. Mira, sí nos parecemos. Somos hermanas, no somos gemelas. Somos hermanas, pero sí tenemos... Hay una línea que tú dices son hermanas. Ahora, ponme, Johan. ¿Dónde está la línea ahí? Johan, mira para frente. No, no, espera. Te voy a poner una foto para que tú veas. Es que es una foto del día del público. No sé. Mira, tú tienes pelo en la cara, Johan no. Johan tiene lo que... No, Johan tiene tres pelos regados. Yo cinco pelitos. Mira, coge ahí. ¿El qué? En esa foto que yo publiqué hace seis días, el día que llegó, todo el mundo en los comentarios estaba diciendo que éramos mellizos. ¿Que eran mellizos? Pero mira que la gente... Sí, están exagerando. Pero mira que la gente de verdad... Pero estaban diciendo que nos parecíamos. Pero porque la gente dice mentira para agradar, para caerles bien, eso. No pueden creer en eso. Está al lado. Ahí sí. No pueden... Ah, esa... No, pero es que en esas fotos están oscuros, se te ve el pelo oscuro a ti. Para que las personas las vean, ponla. ¿Ni los dientes se parecen? Sí, en la sonrisa. Vamos a ponerle para que la gente diga de todas maneras a mí no se me parecen en lo absoluto. En esta foto no se pueden guiar porque hay sombras. Incluso a Johan se le ve el pelo oscuro que no lo tiene oscuro. No, en esta foto no se puede. No, es que no se parece. Johan, mira, ni con lupa. No se parece. No se parece. La gente lo diga que la gente preguntara a la gente. ¿Te lo estoy diciendo yo? Yo te voy a preguntar a nadie y la gente no tiene que opinar de mi familia. El único que comente. Yo voy a decir, yo soy la gente porque yo estoy de afuera. El acto de cejas no es el mismo. El color de los pelos no es el mismo. No tiene que ser el mismo. Escucha, la caída de los ojos no se parece. El conjunto. No, no hay conjunto. No, no hay conjunto ninguno. Y gestos también. Y hay gestos. Si nos parecen. Si nos parecen. Bueno, pero la otra forma parte de nosotros también. Bueno, no se parece. Esperemos que la gente opine. Una pregunta. Tengo una pregunta. Oye, recuerden que si quieren una cocina bien fina, bien linda, bien moderna como la cocina que tengo yo, tienen que comunicarse con mi amigo Yandri. Le voy a dejar aquí abajo la información de Yandri para que ustedes se comuniquen con él. Y hoy quiero una cocina como la de Imara y no pierdan la oportunidad de verdad que son unos carpinteros espectaculares. Yandri, comunícate con Yandri. Tengo una pregunta para ustedes. Vamos a suponer ¿De qué pasa? ¿Qué te pasa a mí? No, nada. ¿Estás bien? Intercambio de señas con mi hermano. Ah, ok. En manos de sangre. Vamos a suponer Sí, según ustedes no saben ni qué sangre son. H2O y 3-2-O H. H2O. Ahí, ahí, ahí. Ok. Vamos a suponer de que ya Aramis tú tienes 36 años. ¿Ok? Y que con 36 años Johan ya Johan tiene una vida con Gabriela ya Johan tuvo hijos con Gabriela Johan tiene su casa y su vida creada en otra historia. Se fue para otro para Panamá. Y un perrito. Va. Sigue vivo. Sigue vivo. No está. Sigue vivo. No, que no estás aquí. Hiciste otra vida te fuiste con Gabriela y creaste hijo te fuiste. Bye. Ahora a mí. No, no me voy para ningún lado. Quítame, Johan. Ahí. Ahora a mí. Ya con 35 años te encuentras a una muchacha aquí en Miami que te encanta. Eh, eh. No digas que no. Imposible. Espera. Que te encanta la muchacha. Tú no sabes quién es. Te encanta la muchacha. No es que tú la conozcas. Tú no la conoces. Así que no digas imposible. Te gusta la muchacha. Se besan por primera vez. Tienen química. Sienten que puede funcionar la relación. Estás enamorado como un perro literalmente arrastrado en la carretera. Y al cabo de los siete meses de relación revisándole su app de fotos revisándole sus redes con ella conversando un poco coincide y nunca te lo había dicho porque ella no quería dañar la historia tan linda que ustedes tenían de que había sido la primera ex de tu hermano Johan. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Johan, yo le pregunto a ti. Lo veo. ¿La deja? No, sí, sí. No, chico, que déjala bien. Sí, sí, sí. El problema es que como voy a conocer a alguien y si fue este mi hermano lo conozco a todos. No, pero pasaron, mira la cantidad de años que pasaron. La muchacha se arregló, se operó, se cambió color de pelo. ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? Pero además fue una que fue un que tuvo Johan. Fue una de las primeritas de esas de nada. No, ni siquiera él no la enseñó a nadie. Pero tú estás hablando de que ya están ya. Sí, ya hayan siete meses. Ah, y si ya te la comiste ya sigue, ya pa' qué. Ya adiós. Pero entonces ya, te quedas con ella, no pasa nada porque fue un... ¿Verdad? Te quedas con ella. Johan viene de sus vacaciones aquí a Miami y tú le dices, oye, mi hermano, estoy con tu ex. No, no, porque esas cosas se deben hablar también. Cuando te enteras se lo comentas. Claro, al momento. Johan, vas ahí, aunque esté la ex, que también te la comiste tú, pero ahora se la está comiendo tu hermano, no pasa nada. Todo es familia, ¿no? qué clase de tortilla ahí. Yo, qué clase de locura. ¿Qué haces, Johan? O sea, tú sabes que cuando tú ves a una mujer, siempre voy a apoyarlo. Exacto, pero no pasa por tu mente como que, coño, lo que yo comí se lo está... Claro, normal. No, porque eso no tiene lío. A lo mejor lo que se moleste es Javi. Pero si se lo está comiendo el hermano, ¿no te lo estás comiendo tú? Sí, pero es algo que tú, oye. Sí. No sé, es algo, eso no va a pasar. Tú nunca sabes, tú nunca sabes. No, aparte, no, eso no va a pasar porque Johan y, bueno, yo estoy enamorado perdidamente de mi señora. Que fue. Yo nada más tengo ojos para ella, así que... Música romántica. ¿Cuánto tienes con tu señora? Señora tampoco. Señorita. Con mi señorita. Bueno. ¿Señorita está el tour? Con mi dama. ¿Cuánto llevas con tu dama? Tres años y un poquito. Y un poquito. Un poquito bastante. Quiero hacerle una pregunta una pregunta que creo que puede ser importante. Ay Dios mío, aguántate. Ustedes dos como hermanos ¿han hecho alguna vez ustedes dos con una mujer un t***? No. No. ¿No les interesaría probarlo? No. A ver, ustedes dos no se tienen que comer. No. No, no, no. Tú no tienes que besar a tu hermano. No. Pero si no tocas, no hay problema que sea eso. Pero atiéndeme, tienen la misma sangre, deben tener la misma saliva, ¿cuál es el problema? No, la misma. No, no. Ok, perfecto. Mira, si hubiese pasado, no pasa nada. Lo que nos ha dado, no se dio la oportunidad. No se dio la oportunidad. Claro, y eso es cosa que pasa cuando uno tiene otra mentalidad. A nosotros no nos importa eso. Tú eres más zorro. Yo no sé por qué yo a ti no te creo nada. A mí me pasa. Por ejemplo, con Johan, cuando Johan dice algo, que yo no le creo algo, yo sé, él hace un gesto que yo digo, no te creo. Como tú. Pero este, me da a zorro. Me da, no me da confianza. No me da confianza. Aquel tampoco, pero este no me da, no. Es que a mí los hombres, no. No, a mí los hombres no me dan confianza. A mí me confía en su desconfianza. Johan, ¿número de pie? 43. ¿Número de pie? ¿Cuáquen, ¿quién? ¿Tiene el mismo número de pie? Sí. La tienda del mismo tamaño. Un aplauso. Ok, si tuvieran que escoger, y esta es una de las preguntas más importantes que les he hecho desde que empezó el programa, si tuvieran que escoger como novia a mi hermana o a mí, ¿a quién escogerían? ¡Acho! ¡Qué difícil me la pusiste! ¡Qué difícil! ¿A quién escogerían? No, con Imaraí no duro. Te juro que no duro. A lo mejor con Ali duro, ¡um! Tampoco dura mucho, pero duro un poquito más que con Imaraí. Pero es que no sabes si... No, con Imaraí no duro media hora. Pero yo me doy menos remedio. Esas personalidades, esos carácteres no... Mucha gente, que los dos son un fuego. Pero Imaraí es peor. Sí, sí. Pero eso es súper divertida. No, Imaraí también es divertida. ¿Qué? En las buenas, pero en las malas. Las dos son... No le busques la mano. Fuego. No le busques la mano. Fuego. Sí, es imposible. Ahora a mí, ¿escogerías a mi hermana o a mí? Pero te voy a decir que yo creo que... que Imaraí es un poco más dominada. ¿Dominada? Domin... ¿Qué es más maniobrable? Dominada. Es un poco... Porque... No ha convivido todavía. Ali... Definitivamente, este personaje no me conoce. Te ven que llevas aquí seis días. Ama. Digo, papo. Estoy aquí. Chacho, Imaraí. Es un... No creo... No, te perdiste. Ali... Entonces, vivirías tú conmigo. Ali también, fula. Entonces, tú vivirías conmigo porque crees que me puedes dominar. Pero no va a durar un día. Vamos a vivir. Un montón. Dale. Se van a tirar el cartero. No sé quién va a frear. Oja, que no frea tampoco. No cocina. O sea, que si yo te hice el desayuno hoy... Niño, ¿qué te dije? Decílas. Dame acá. ¿Qué te dije? Ey, ojo. Imaraí, me levanté a las siete de hoy para llevarlo a hacer los documentos, papel y cosas. Y ya tenía el desayuno hecho. ¡Wow! A las siete de la mañana. Johan, ¿no respondiste con quién te quedas, con mi hermano, conmigo? No, con Ali, pero aquí es chino. Ok. Ok, miren a cámara. No pueden quitar la mirada de cámara ahora. Tienen que responder rápido y al mismo tiempo las preguntas. Son cuatro nada más. Ok. Primera pregunta. Pero con sí o con sí, ¿no? No, cada pregunta tiene una respuesta. Ustedes van a responder. ¿Por qué tú te quieres adelantar de todo? ¿Por eso es que...? Porque te conozco. Conozco. Respuesta rápida. Ok. ¿Hale? Mirando al lente ahí. ¿Qué es más importante, el dinero o el amor? El amor. ¿Qué dijiste ahora a mí? Amor. Habla alto. ¿Y así puedo...? ¿Te estás fijando? Eso no es lo que piensas. Yo sé que no. No estás siendo sincero. Ahí yo soy más con mi maravilla. ¿Qué quiso decir él? El amor. Yo no he dicho nada. Ok. Miren a cámara. ¿Rubias o trieñas? Rubias. ¿Qué tú dijiste? ¿Párame ahí? ¿Qué tú dijiste? ¿Rubias? ¿Tu novia no es rubias? No. Pero ya lo sabes. ¡Estamos fríos! ¡Se calentó esto! A partir de ahora, Ramita, soltero. Miren a cámara. Miren a cámara. Deja que se defiende y maravilla que lo va a matar. ¡No! Tiene tiempo para defenderse por teléfono después. Miren a cámara. ¿Una fea con dinero o una linda pobre? Linda pobre. Cayeron luego de la trampa. La linda pasa. No, pero una... No, la belleza la ha sacado. Oye, una fea en un yate y yéndote a buscar en un macerati. Pero yo, pero... Depende de la edad también, ¿eh? De la personalidad. Y de la edad. Y de la edad. Y de la edad. No, depende de muchas cosas. Oye, una fea millonaria. Pero depende porque hay cosas que si no pasan por los ojos no pasan. Johan, pero... Oye, la garra también se opera. Johan, Johan, con dinero. Sí, con dinero lo operas a la mandíbula, lo operas a la nariz. No, no, no. Déjame con la linda, pero que no sea, Ah, no, 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 no. Linda, no, no, no. La fea no tiene zapatos en la cabeza porque por eso hizo... Y si es heredera una pila de millones. Mejor todavía. Pero es bruta. ¿Tú prefieres llorar en Dubái? O reírte aquí en el parque de aquí de la capital. Oye, los millones lo hacemos nosotros, mijo. Pero es que no lo saben hacer tampoco. Lleven una pila de años. Sí, sí, sabemos. Ustedes tienen una pila de años y no han hecho dinero. Oye, todavía, todavía. Viña, si yo... Vamos a Estados Unidos para donde se va a hacer dinero es nada. Última pregunta. No has hecho un doble de que hasta aquí está hablando. Última pregunta. Vas por cinco. Miren la cámara. ¿Prefieren hijos o hijas? Hijos. Hijos. Machítalo. ¿Por adelante o por atrás? Adelante. ¿Y tú? Yo a mí, dale. Adelante. Me demoraste mucho. No, pero... Y yo lo pensé. ¿Les gusta que le toquen el... Pero... ¿Y por qué así? ¿Eh? Dicen que estimula. No, no. Que estimulan a otro que esté... Besos, besos que te den a ti. Besos. ¿En la tetilla o en el sobaco? En ninguno de los dos. Una de las dos. Tetilla o sobaco. Tetilla, no. Tetilla, entonces. El sobaco está caro. Señores, les voy a dejar un videíto y regresamos en 3, 2, 1. Adelante. Ay... Un chapón de regia con la maquinita Pa' que tú veas que te cambia la vida Y te devuelve la sonrisa a tu carita Lo mismo pa' las mujeres y los hombres que lo necesitan Amores, y recuerden que si quieren una sonrisa perfecta Para eso está en Lesmai, la mejor clínica Es la que siempre te voy a recomendar a ti Y recuerden, disfruten a su familia Y si no lo quieren, disfrútenlo también Vive la vida, la familia que te tocó, te tocó Vívela Pero con Imara Ulloa, los quiero Para Mesoay, tú eres la tipa, la caballa La que manda en la relación Él tiene que lavar, canchar y llevarte al moro Que tu celular es tuyo y el telé de los dos Revisa el cabro, los mensajes, tienes que meter presión Recuerda que si vas a salir con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara, que quiero verte Tóxica No sé Rosalía, pero tengo altura Para Mesoay, tú eres la tipa, la caballa La que manda en la relación Él tiene que lavar, canchar y llevarte al moro Que tu celular es tuyo y el telé de los dos Revisa el cabro, los mensajes, tienes que meter presión Recuerda que si vas a salir con tus amigos Dejar la comida hecha Dame dinero para peluquería Y llámame por cámara, que quiero verte Tóxica, 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 tóxica No sé Rosalía, pero tengo altura